ya estamos de regreso aquí en informativo al día y qué les parece si nos vamos directamente a más información adelante aquí en hermosillo se construirá un nuevo puente en uno de los cruces más concurridos el boulevard colosio y solidaridad esta obra beneficiará a más de 133 mil conductores que transitan a diario por dicha rúa informó la secretaría de infraestructura y desarrollo urbano el titular de la dependencia joseinés palafox aseguró que todo está listo para iniciar la construcción sólo esperan que el congreso del estado apruebe el presupuesto de 2012 en otros asuntos en caso de que continúe el conflicto del stauss y la universidad de sonora 20 sindicatos de todo méxico que conforman la federación nacional de sindicatos universitarios pudieran sumarse a un paro nacional en apoyo a la huelga que mantienen los académicos de la unison esto se dio a conocer por parte de la secretaría general del sindicato de trabajadores y empleados de la universidad juárez de durango sonora es el tercer estado más exitoso en el país en lo que a economía respecta esto registrar un crecimiento del 7.5 por ciento en 2011 y en tan solo el primer trimestre de 2012 se colocó en el primer peldaño la búsqueda de promoción y generación de empleos obras e inversión en sonora han contribuido en esta labor aseguró el gobernador guillermo padres elías en noticias nacionales este martes 1 de mayo inicia la tarifa de verano para clientes domésticos con mayor subsidio informó la comisión federal de electricidad en la tarifa 1f el subsidio se incrementa de 200 kilowatts hora por mes a 2.500 en la tarifa 1e el subsidio aumenta de 200 kilowatts hora a 900 por mes esta tarifa durará hasta el mes de octubre después de tanto tiempo que estuvimos sin la tarifa de verano que nuestro verano hace como que les gusta tres cuatro semanas que inició era insoportable el calor yo creo que no hubo una familia que dejase de decir ni modo que me venga lo que me venga en el recibo yo voy a prender el aire era imposible imposible estar sin prender los aires acondicionados los coolers los aerocoolers los más que se vieron pues un poco más prudentes pues prendieron los los ventiladores los abanicos pero si fue terrible fueron unas semanas increíbles que estábamos esperando que llegara el primero de mayo y no precisamente para celebrar el día del trabajo sino porque ese día como dije ahí lo escuchó en la nota es el día que inicia la tarifa subsidiada de comisión federal de electricidad a sonora maravillosamente llegó ya podemos estar un poco más tranquilos cuiden el consumo que hacen hay gente que que dicen que dejando el aire prendido desde el primero de mayo hasta hasta cuándo dura la tú sabes hasta agosto dura no no hasta octubre hasta octubre dura entonces no ya y acuérdate que tenemos a veces octubre octubres muy calurosos hasta noviembres calurosos y que decir aquí dicen que hay dos dos estaciones nomás la de si si la estación del ferrocarril y el verano no hay más no si la verdad que bueno que ya ya inició la tarifa de verano aún así hay que cuidar mucho el consumo no debe dejar usted prendido el los veinticuatro horas su aire acondicionado es mentira que ahorrará el aire acondicionado funciona muy bien si si usted llega a su casa y lo prende en diez quince minutos ya refresca y y está ya listo no gasta más el termostato llega al punto que debe oye Alberto yo he visto raza y verás estos pues no sé qué onda y porque según yo los de comisión según no les cobran no y los vatos ahí se van y dejan el aire prendido como no les cobran la luz ni nada y regresa a su casa y los vatos les vale y tienen todo en su casa prendido no es cierto los de comisión no pagan luz ahí si fíjate es un logro sindical los sindicalizados de comisión federal de electricidad no pagan el consumo de luz creo que hay un ajuste o algo simbólico que se paga pero es mejor ni lo quiero mencionar es es a veces hasta ridículo y y no nada más es el aire acondicionado mi amigo ellos no gastan en gas porque tiene estufas eléctricas no gastan en en los boilers porque tienen boilers eléctricos la secadora en fin todo todo ese eléctrico como no no pagan entonces es un ahorro bastante interesante hay que trabajar en en comisión y no si conviene la neta y hasta yo ahorita voy a ir a pedirles chamba oye es una es una de las plazas sindicales más peleadas en México lo lo del su term es estar en el sindicato único de trabajadores de 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 comisión federal de electricidad es increíble es es pues pues como todos los sindicatos no tienen logros eh sindicales que a veces están muy desfasados y ya ves ahí la universidad de sonora eh que está sirviendo de punta de lanza para que otras universidades otros sindicatos digan ah no si no le pagan a ellos nosotros nos unimos bueno eso dice su dirigente no sabemos eh si realmente haya este apoyo de otras veinte universidades que se pondrían en huelga para apoyar la huelga de la universidad de sonora que terrible no pues está pues está agacho que haya huelgas pero pues también que se unen ahí los que sí está agacho los del agua no esos que si no les cobra nada ni agua hay pobrecitos esos vatos no oye pero es ahí lo del agua hay que revisarlo muy muy bien es un tema muy delicado eh es un tema que hay que estar muy al pendiente de él porque también se da el abuso eh se va a dar el abuso de 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 todo lo que es eh el desperdicio de del vital líquido y agua que se tira agua que no se recupera nunca eh es importante eh señalarlo eh señalarlo tenemos años eh escuchando que hay que cuidar el agua que Amanda ciérrale y que que no desperdiciemos el agua y seguimos haciendo no hay una cultura real del agua eh Hermosillo eh se ha visto en la polémica con esto del acueducto de independencia por eh garantizar el agua y eso que está en un municipio vecino eh el el hecho de de compartir el agua y ya ves todo el escándalo que se ha hecho entonces si el agua es eh eso punto y aparte eh la verdad eh la verdad eh si hay que cuidar el agua pero también hay que tener eh organismos operadores de agua que sean eficientes ya ves que les cortaron la luz supiste esa eh que que onda ahí no la pagaron o que hecho no pagaron la luz un adeudo de bueno no me quiero atrever pero abonaron un millón entonces deben de ver de eh fíjate no tengo el datos creo que eran tres o seis millones no recuerdo exactamente cuál era el monto en este momento pero pero les cortaron la luz y cortaron la luz también en pozos eh también o sea no nada más le cortaron al 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 edificio de de agua de Hermosillo cortaron la luz en los pozos ya sabes que los pozos y si no sabes permíteme explayarme un poquito los pozos para trabajar pues son pozos eléctricos o sea necesitan corriente eléctrica para funcionar una motobomba que hace que que el pozo funcione que pueda sacar agua de 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 los mantos acuíferos y esta se manda a la potabilizadora y la potabilizadora a su vez pues manda el agua a a las redes de agua de Hermosillo y yo no entonces algunos pozos les cortaron la luz le cortaron el suministro de corriente eléctrica entonces que peligroso eh porque no está algo algo está pasando ahí la verdad algo está pasando eh desde que Texas entró a a la área de comercialización Texas una empresa privada que con agua de Hermosillo está trabajando para cobrar el agua eh pero sí ha habido cosas medio extrañas por ahí eh muy extrañas entonces eh vamos a estar muy muy al pendiente de lo que ocurra con Texas y agua de Hermosillo y al alcalde Javier Gándara pues que esté muy pendiente porque es parte importante y al que gane la alcaldía también tiene que estar muy al pendiente de lo que pase con el agua en Hermosillo porque vamos a tener agua eh esto ya lo dijo el gobernador Guillermo Padrés que vamos a tener agua con el acueducto de independencia es parte del plan integral del sonora así y pues eh entonces hay que cuidarla ¿no? pues sí la neta porque pues sin agua como se echar las matitas ahí para tomar para cuando anda un crudo uno no sé yo de esas cosas chicos pero supongo yo que tú sí sabes poquito no es poquito ok vamos a una pausa regresamos eso es informativo al día no sé no 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 no